Oh, by the way, estamos hablando de ciencia y eso, los científicos están ahora estudiando una vieja, perdón, una señora, una dama de extrema edad porque tiene 116 años, una cenita, sí, de San Francisco, oye, pero una vieja de 116 años, hay que tener cuidado cuando uno hace el amor con ella, porque eso es como una leña, que si tú la rosas muy rápido, se prende en fuego y la quemas. Dios se hable, lo que usted se preocupa, Nazario. Oye, a los ciento y pico, a los 100 años, por más, hasta tu mamá va a estar tota y seca ya, porque es que se da... ¡Ya te pasa, puñetadera! ¡Deja de jodir los temas ya! ¿Y tú a qué tú haces defendiéndole la humedad a tu mamá? Eso no tiene que... Eso es asunto suyo. Tú sabes que me estaba acordando de usted, Nazario, porque hay un show nuevo de Bachelo, de Golden Bachelo. ¿De Golden Bachelo? Sí, pa' viejo. ¡Ah, sí, ya! ¡Vaya! Y me acordé de Nazario, mire. ¿Adiós, Golden Bachelo? ¿No quiere ir? Ah, no, es una mierda, ¿qué es? No, es la señora esa. Es una candidata de la Golden Bachelo. Te estoy enseñando la foto de la señora de 116 años. Pues, me hablaste de, mira, Golden Bachelo, y me enseña la vieja esa de Cacarado. ¿Y qué tú quieres, que te enseñe el viejo? Ya, ya, stop it, both of you. So, anyway, esta señora, 116 años, está siendo estudiada por genió... ¿Cómo es? Los tipos que bregan con la genética de esa vaina. Geniólogos. Right. Le dicen de supergrandmother, porque la señora solamente tiene quizá unos problemitas de movilidad. O sea, que le cuesta un poco caminar y eso, pero no es que no camine, she does. Pero tiene cero problemas mentales, no tiene ninguna condición de salud, nada cardiovascular, ni problema de los nervios, ni nada. O sea, sí, el cuerpo de ella está 100%, con un poco de desequilidad en el toto. Señor, Dios mío. Vamos a hablar. No, no hay que hablar de eso. La señora está muy bien. She beat COVID-19, le dio COVID y toda esa vaina. Sobrevivió. Y la señora está muy bien. Tiene 116 años, es aparentemente la persona más vieja del mundo ahora. Y no tiene por dónde se va a morir ella. Mira eso. O sea, ella está... She's fine. Entonces, están estudiando si su estilo de vida tiene algo que ver con que ella dure tanto tiempo. Yo creo que no, porque le dicen, el asunto de morirse es este. Está superficialmente, más o menos, viendo cómo es la vaina de... ¿Por qué una gente, por ejemplo, tu abuelo, Alma, que duró casi 100 años, era un tipo que comía chorizo español todos los días? Sí, 96. ¿Era gay? ¿Por qué usted dice eso? No, porque no sé si Luis diciendo que comía chorizo español es como un doble sentido. Señor, pero Dios mío, pero Luis, habla con él. No, señor, literalmente el viejo le gustaba comer chorizo. Sí, y su trago de whisky. Y su litro de whisky diario. Ahí va, no faltaba. Y el tipo duró hasta los 100 años. El asunto es que el DNA de uno, ¿right? Las moléculas del DNA, están amarradas unas con otras, o sea, son como una trencita. Una cadena. Pues esa trenza está amarrada con unos terminales que son parecidos a la vainita que le ponen a los gavetes de los zapatos, para que no se despeluce. Sí, sí, sí. Ese plastiquito. Ajá. Bueno, pues el DNA tiene una vainita así. Y han encontrado de que esa vaina se va deteriorando. Ya. En algunas personas más rápido que en otras. Por eso puede que un tipo que tenga, que padezca del corazón desde que tenía 50 años, puede llegar a los 100 años y no se muera. Claro. Porque cuando esa vainita se desgasta, ahí es que uno se jode. Sí. Cuando ese plastiquito que aguanta el DNA, cuando se desgasta, se va poniendo más pequeño, más corto, más corto, hasta que eventualmente ya no se produce y ahí entonces que uno se muere. Claro. It's very interesting. Yeah. Yo te dije que el vecino mío en Puerto Rico duró 107 años y ese se bebía como unas canequitas de Don Cu o Bacardí todos los días y mascaba tabaco hasta que murió. Ese es Don Fruto. Ese es Don Fruto. Don Fruto Galinde. Fruto Galinde, claro. Una gente que se llame así tiene que ser viejo, Fruto Galinde. Yo no creo que haya un niño que haya nacido ayer que le hayan puesto, vamos a ponerle a niño Fruto. Fruto. No creo. Fruto Galinde. Tú ibas a la bodega de Don Fruto, deme dos pedazos de tabaco y deme media... Pau Tuba, tiene un nombre de eso, de sitio para janguear. Este... ¡Pau Tuba! ¿Dónde vas a dar Don Fruto? ¿Dónde vas a dar Don Fruto? Exacto. Voy a pancar a Don Fruto. Voy a pancar a Don Fruto. Sí. No.